Aleluya, hermoso, hermoso, hermoso eres Dios Hermoso es mi Padre, hermoso es Hermoso, hermoso, hermoso eres Cristo Hermoso, 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 hermoso Hermoso, hermoso, hermoso Oh, te paseas en ese lugar Espíritu Santo Oh, recibe nuestra adoración Recibe nuestra alabanza Recibe toda gloria y toda honra mi Padre Fuiste el verbo en el principio Unigénito de Dios El miserio de tu gloria Revelado en tu amor Cuán hermoso son hombres Cuán hermoso son hombres El nombre de Jesús vive Cuán hermoso son hombres Nada se iguala a Él Cuán hermoso son hombres No hay otro nombre Dejaste el cielo por salvarme Me diviste a rescatar Mi transgresión Mi transgresión Tu pergo nace Nada nos separará Y majestrosos son hombres Majestrosos Y majestrosos Nadie se iguala a Él Majestrosos son hombres No hay otro nombre Majestrosos son hombres No hay otro nombre Ni en el cielo ni en la tierra Ni debajo de ella Hay otro nombre igual Ni en el cielo ni en la tierra Ni debajo de ella Hay otro nombre igual Hay otro nombre igual Ni en el cielo ni en la tierra Ni debajo de ella Hay otro nombre igual Ni en el cielo ni en la tierra Ni debajo de ella Hay otro nombre igual La fruta vacía La fruta vacía Ahora está Los cielos reclanan Tu gloria proclaman Resucitas en la tierra Resucitas en la tierra Resucitas en la tierra La fruta vacía 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 Resucitarse, resucitar, resucitar Inigualdad, inimparable O tuyo es, tuyo es el mío Tuya es la gloria Tuyo es el poder y autoridad Impoderoso su nombre Impoderoso el nombre Impoderoso Y nada se iguala Impoderoso son hombres No hay otro Hay poder en el nombre de Cristo Hay poder en el nombre de Cristo Es el nombre que hay poder en el nombre de Cristo Para cadenas, ¿o qué? Cadenas, ¿o qué? Cadenas O se rompe toda cadena No se rompe, se rompe, se rompe, se rompe todo chulo Para cadenas, ¿o qué? Cadenas, ¿o qué? Cadenas, ¿o qué? Cadenas, ¿o qué? Se rompe, se rompe, se rompe, se rompe en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oigo cadenas caer Oigo cadenas caer En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Oigo cadenas caer Cuando mencionas su nombre Oigo cadenas Tú lo crees, iglesia, declaralo Oigo cadenas Todo lo que está atando tu vida se rompe Oigo cadenas En el nombre de Jesús Oigo cadenas Oigo cadenas Oigo cadenas Se rompe, se rompe, se rompe Oigo cadenas Cuando mencionas su nombre Oigo cadenas caer En el nombre de Jesús Oigo cadenas caer 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 Los cielos reclaman, tu gloria proclaman, resucitase, inigualable, inigualable, incomparable, hoy y por siempre. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la muerte vencice el pelo. ¿Tú lo crees iglesia? No solamente lo cantamos porque lo sabemos, sino porque creemos y hemos visto esta palabra cumplirse en nuestras vidas. Resucitase, inigualable, inigualable, incomparable, hoy y por siempre. Hoy y por siempre. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria, tuyo el poder, la autoria. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la autoria. Tuyo es el reino, tuyo el poder, la autoria. Poderosos son hombres, poderosos son hombres, el nombre de Jesús vive. Poderosos son hombres, poderosos son hombres, nada sea igual a Él. Poderosos son hombres, no hay otro nombre. Poderosos son hombres, no hay otro nombre. ¡Jesús! 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 Toda gloria y honra es para Jesús. ¡Jesús! 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 S creditos por Jesús!